Un informe del grupo de apoyo mutuo destacó que este primer semestre del año 2013 la violencia ha aumentado en un 7.4% respecto al mismo periodo del año anterior. De enero a junio han sido asesinadas 3.113 personas, 2.712 son hombres y 401 mujeres. Los menores de edad también representan una parte de la población vulnerable, siendo las niñas un blanco mayor que los niños. En este primer semestre han sido asesinados 44 menores de edad. El director del GAM, Mario Polanco, indicó que han podido observar que municipios modelos como Misco y Villanueva y zonas donde hay fuerzas de tarea son las que han incrementado en hechos de violencia. El año pasado pasamos de 337 mujeres muertas en este mismo periodo de tiempo a 401 este año. Eso se debe fundamentalmente a que se le ha puesto menos atención a los crímenes que se producen contra mujeres. En muertes de menores hemos encontrado un leve incremento, pero sin embargo ese incremento se pasó de 77 a 79 casos. Sigue siendo la zona 18 la que reporta la mayor cantidad de víctimas con un total de 56, la zona 6 le sigue con 31 y la zona 7 con 29. Y en el caso de los municipios más violentos excluyendo la ciudad capital sigue siendo Villanueva con un total de 105 víctimas, Misco con 90 y Villacanales con 39.